Alianza se despide de la Liga Primer Semestre hoy viernes enfrentando a Envigado por la fecha 19 de la Liga Colombiana. Recibimos la noticia de un contagio masivo donde nos obliga a cambiar todos los planes en cuanto a la alineación que podíamos tener ante este juego. Pero bueno, hemos replanteado y igual vamos a tener un equipo que esperamos nos represente de la mejor manera y pueda conseguir los tres puntos. Los dirigidos por Bode reciben a Envigado con una nómina corta por los contagios de COVID-19 al interior de la máquina amarilla. El que ponga tiene que hacer mejor el trabajo que lo que están jugando. Como te digo, tratar de hacer las cosas de la mejor manera y nada, salir a ganar el partido. Caras nuevas se podrían ver para este compromiso entre naranjas y petroleros. Una oportunidad muy linda para mí y para otros compañeros que seguramente también tendrán la oportunidad. Y pues sí hemos analizado el equipo y pues como cada compromiso analizamos el rival. Al final fueron confirmados 11 casos positivos, una semana muy corta y de a poco acomodar el equipo en la conformación de la nómina. Una situación complicada en la que ningún equipo, ningún jugador mismo que quiera estar. Toca tratar de ser lo más profesional, lo más inteligente con el tema. A los que se les dé la oportunidad, a los que estemos en disponibilidad para jugar, tratar de hacerlo de la mejor manera y tratar de sacar el partido adelante. Alianza hoy marcha último en la tabla y el equipo aún no conoce la victoria, por lo que espera despedirse con triunfo en el primer semestre. La semana fue buena, el grupo lo he venido viendo respondiendo de buena manera. Pues nos cambia efectivamente las ideas, pero bueno, nos mantenemos en firme en nuestra intención y nuestro objetivo que es sumar de tres. Alianza Envigado, esta noche a partir de las 7.40 en el Estadio Daniel Villa Zapata.